En abril de 2022 se va a realizar por primera vez en la historia de México una consulta popular para determinar si el presidente de la República continúa en su puesto o lo abandona. Para que sea aceptada la solicitud de consulta de revocación de mandato, se requieren 2.758.227 firmas, equivalentes al 3% del listado nominal de cada una de las 32 entidades federativas del país. La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido criticada pues analistas consideran la propuesta un gasto innecesario. Aunque la Suprema Corte de Justicia lo haya validado, si se diera la revocación de mandato y en la hipótesis que más del 40 millones de mexicanos dijeran no queremos que continúe el presidente, el primer mandatario podría decir eso no aplica para mí porque yo fui electo por seis años, por lo tanto no aplicaría. Acuérdense que nada puede ser legislado para efectos actuales, es para efectos futuros, por el principio de no retroactividad. De las casi 400.000 firmas recabadas, 308.771 ya fueron encontradas en la lista nominal, mientras que el resto presentan inconsistencias. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que durante este periodo no llamará a que se vote por su continuidad en la presidencia de la república, sino a que se ejerza el derecho a la democracia. Como lo ha hecho en ocasiones anteriores, el mandatario prometió que incluso cuando no se alcance el 40% de la votación, si la decisión de la gente es mayoritaria para que deje la presidencia, él se retirará. Para Meganoticias, Lisbeth Inclán.